¡Hola gente! Estamos en un video más de MegaGamer, pero el día de hoy estamos en Assassin's Creed Liberation Como saben, y les dije en el video de Assassin's Creed Pirates Demo, yo quería hacer serie de Assassin's Creed Pirates, pero no lo consigo para Windows 8 En ese caso, voy a hacer un episodio de Assassin's Creed Liberation Si les gusta, voy a hacer la serie Y si no, haré videos random Emisiones secundarias o algo por el estilo, porque yo a mi canal Assassin's Creed quiero traer Bueno, vamos a empezar Assassin's Creed Liberation Yo estuve probando el juego ahí, como en la partida que hice MegaGamer, pero... Vamos a ponerlo de serie Y vamos a empezar Assassin's Creed Liberation Me callo Conéctate al pasado Vive la historia Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado Este producto, te permite acceder a los recuerdos de Abelín de Grampé Una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito Haz tuya la historia La historia Es el escenario Ánimos Bueno Y... no sé Ah sí, está la pantalla de carga del inicio del juego Creo que es algo así Está en español Ah, mirá la niña Si ven un poco lagueado es porque estoy grabando, parece normal Y si escuchan desincronizado el audio Es el juego, no sé por qué va desincronizado Pero bueno Espero que puedan disfrutar igualmente el juego Parece que somos la niña esa Eso parece Ah, aquí tienen subtítulos también en español por si no alcanzaron a escuchar lo que hacían los personajes Los subtítulos iban sincronizados por las dudas Muchísimas gracias ¡Guayú! Esta con los controles de Assassin's Creed 3 Típico de los Assassin's Creed, siempre me choco con una pared o con una ventana o con algo, siempre me pasa lo mismo ¡Vuelve! Perfecto para trabajar en la plantación, ve a Messier, trabajador fuerte y saludable Eso es lo que le dije, está un poco desincronizado el audio Pero el sonido de los combates, eso no Como decía Messier, este es fuerte como un buey, tiene buena salud y solo le faltan un par de dedos de los pies Pobres esclavos Pobres personas que lo usan como esclavos en realidad Vuelve a Tenerife Así nos acompañan unas cuantas un f Energy ¡Malá! 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 ¡Mama! ¡Apúrate en vez de hablar! ¿Cómo se llama la perla chica? ¡Find your mother! Eso está en inglés pero yo sé inglés básico, o sea, ve con tu mamá o algo por el estilo, diría. ¡Eh, tú! ¡Rena cuaja molesta! ¡Voy a arrestarte! Y que voy a tener que pelear. ¡Eh, yo soy una chica! ¿Qué les pasa con las chicas últimamente? ¡Eh, eh!, ¿eh? ¿Cómo? Uh, ya tiene una cariática ¡Ay, perdón! ¡Vues a llevar! Gratul ¡Vamos a llevarlo! ... ¿Eso es que te tunai la chica ¡Ay Tumar ¡Mataan! ¡Muede! ¡Muede! ¡Vamos, Aveline! Creo que se me va a Aveline. ¡Vamos! Están muertos, muertitos, muertísimos. Y vos que querés morir también. What? What the fuck? Eh... Ok. ¿Qué pasó, Omega? Eh... A ver... En general. Está todo el mar. Si... Brillo. Si, Brillo está bien. No, no, está todo bien. No, no, está todo bien. No, quería comprobar las cosas. Aveline. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mashiri. Shhh. Nunca lo sientas. Es el deber de una madre. O de una madrastra. Ah, es la madrastra de Evelyn creo, ¿no? Gracias, Madeleine. ¿Sigues viva? Parece que sí es... Es de la madrastra de ella. Sea como sea, todavía no es momento de dormir. ¿Que me pongo el traje de asesina? ¿El traje de asesina me voy a matar? ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Yeah! ¡Sí, el traje! No tiene capucha como todos los Assassin's Creed. Bueno, el gorro, el gorro. Me ha sido sin igual. Con gorro, sin gorro. Pero bueno. Estamos de vuelta. Ya está. Ya está. Ya está acabando el inventario. Quiero ver otra cosa. No, sí, sí. Ahí está la pistola. Quiero ponérmela. Sí. ¡No, sí, sí, sí! Nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos. Los propietarios lo denuncian, pero nuestra red no encuentra ni rastro. Esas son las sincronizaciones. En una provincia de esclava, puedas investigar el misterio desde dentro. Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica. Lo verás desde lo alto de la catedral. ¡Vamos! ¡Correa, Belín! ¡Increíble! 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 El구멍 ¡Solta! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Aveline! ¡Uff! Perdón Abete el Tavi se abrió el mapa ¡Si miren es Aveline! ¡Mierda! ¡Si miren es Aveline! Con la B corta, si... si me acuerdo bien los controles de otros Assassin's Creed, creo que... Sí Vista de águila Tiene sentido V, vista Con la B corta Se hace la vista de águila Con la Q disparo las balas Y otras cosas como Armas que vamos a ir adquiriendo Más adelante Por ejemplo, bombas de humo Spoiler alert Spoiler alert ¿Dena de noche? UbiSoft presenta Y un juego De UbiSoft Sofía Y UbiSoft Monterreal Assassin's Creed Liberation Que me cambia la personalidad de esclava Vamos a sincronizar Vamos a sincronizar Quieren que hagamos La primera pelea Como asesina Me parece bien Yeah Si, todavía tengo un poco de habilidad de otros Assassin's Creed Saca la espada Muerto Muerto Mierda Mierda che Cae bastantes acá Pero yo puedo con todos Soy un asesino Pero yo puedo con todos Denme de Desde acá Denme de de acá Molite Muerto Fileteado ¡Suscríbete al canal! 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 Rileteado.